No uso televisores con las letras. Yo me tengo clientes acá y esto me sale como decirte que te quiero. ¿Verdad? No te bule Diego Torres. Lo amo, lo amo, lo amo. Voy a tocar muchas cosas en el que me las sé todas. ¿Color Esperanza? Bueno. Nos vamos a ir, mi verdad. Espero que haya pasado una hermosa noche. Si así es, espero que nos veamos pronto. Yo la pasé hasta acá. Muchas gracias. Nos quedó el padre China pendiente. Pero voy a ir con la parte de los desafíos. Tengo un parado mucho. Lo que siempre digo de esta canción, que para mí hoy es muy importante, en el momento en que está pasando la Argentina y el mundo. Entender que nuestro planeta es como si fuera un gran barco y que todos estamos adentro de ese mismo barco. Y que si no tenemos tolerancia y paciencia y abrimos una cabeza, el alma y entendemos a los demás. Hacemos el esfuerzo por comprender a los demás. Y lo único que hacemos es crearnos dueños de la verdad absoluta y tirarnos piernas de unos a otros. El barco que se hunde y se llena de piernas es el mismo de todos. Entonces, de alguna forma, comprender que está bueno que pensemos diferente, que está bueno que en muchísimos temas no coincidamos, porque eso hace enriquecernos y crecer en la sociedad. Si todos pensáramos lo mismo, posiblemente estaríamos yendo a un abismo y nadie se diría, pues y nos cagaríamos. Está bueno diferentes opiniones, pero hay que ser tolerantes, hay que ser pacientes, hay que ser respetuosos con los demás. A veces veo familias peleándose por pavadas, que en realidad tendrían que ser constructivas, charlas constructivas. Entonces, entender algo que esta canción representa y que es tan simple, es el que todos somos uno. Cuando entendamos esa frase tan simple y profunda a la vez y somos uno con la tierra, con las piedras, con el mar, con la arena, con los árboles, con las sierras, somos uno no solamente entre nosotros. Cuando realmente nos sintamos conectados con todos, es cuando ahí la sociedad va a crecer, y vamos a evolucionar todos juntos. Gracias de vuelta, Mar del Plata. Son un amor. Ahora, en la que nos lleva a la zona. Vamos a cantar por que es esto que dice así. Yo soy lo que soy, yo soy lo que ves. Yo soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, yo soy lo que ves No soy buena, mi amor, mi señor Soy el desamparo del corazón La que me crea y me tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No lo solo de mí No lo digo que soy Te amo de ese lugar Donde nace el amor Y su heredad Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Y el lobo y el cordero Y el mismo Dios Todos somos uno Yo soy el desamparo del corazón Y el mismo Dios Y el mismo Dios Yo soy el desamparo del corazón Soy libre y dichoso, pobre y deseo, soy un buen y quiero vivir con paz Soy la mano que me quiere ayudar, no solo voy a vivir, no vivo y soy Hago de ser verdad, de nacer amor, que sueñe mi amor Somos los vicinos de Madrid, todos quisieron tener que estar Somos los vicinos de Madrid, todos con su libre amor, que sueñe mi amor Y hay en mi principio, la voz, y el otro de alguien, lo que todos con su voz Oh 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 ¡Aguí adelante! Oh 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 ¡Aguí adelante! Oh 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 ¡iseenhía! Oh 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 ¡Somotero y sin grito, hay igual que! No se desea el viernes a vos Somos aquí si no se puede Todos un suor venan Todos un suor venan Todos un suor venan Todos un suor ¡No! ¡Gracias!